Este es el especial de Noche de Brujas, del show de la fundita. Era una madrugada lluviosa y de luna llena en el cementerio caliente. En eso, un grito desgarrador y estrujante rompió el silencio. ¿Qué pasó, momia Teli? ¿Otra vez andas extriñida? Y hasta despertaste al abuelo Draculón. ¿Cuál despertar si más bien viene llegando? ¿Qué tal, hijos de la madrugada? ¿Cómo están? Hoy es nuestra noche. Todos los niños saldrán desfrazados festejando el dichoso Halloween. ¡Ay, hablando de Halloween! Yo me acuerdo que cuando era pequeño, fui a pedir Halloween. Y la viejita que me abrió me dijo que ella era mormona y que no daba Halloween, chale. Yo me acuerdo que en una noche de Halloween, mi esposa me prendió fuego cuando tenía apenas 50 años. ¿Por Egipto? ¿Y eso por qué, abuelo Draculón? Es que me preguntó que cuando la llevaba a ver las momias de Guanajuato. Yo solo le contesté que, el día que ella quisiera, pero que le avisara a su mamá y a sus tías, para que no le llegáramos a caer de sorpresa. ¡Órale, abuelo Draculón! Esta noche sí que aprovechó. ¡Cuánta sangre trae en la boca! ¡Hasta le escurre! ¡Se ve que se dio un banquetazo! Nada de banquetazos. ¿Ven aquel poste? ¿Sí? ¡Claro! ¿Cómo no? Pues yo no lo vi. Me rompí el océano. ¡Ahora sí que le enfumámonos mejor que aquí espantan! ¿Y a ti, momia Teli? Te veo con menos vendas en el brazo. ¿Qué estás haciendo? ¿Un striptease? ¡Ah, no, hombre! Lo que pasa es que fui al baño y no había papel. Ya, ya, no sigas más. Creo que ya entendimos. Oigan, yo ya me voy. Me voy por mi tractor. ¿Para qué, abuelo? Es que es Halloween y esta noche quiero sembrar el terror. ¡Ahora quema! ¡Ahora quema la suerte! Oye, quema monster, no funciona mi tractor. Préstame un desarmador, porfa. ¡Claro que sí! Faltaba más, faltaba menos. ¡Tenga! ¡No! ¡El desarmador de cruz! ¡No! ¡Oops! ¡No! 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 Gracias por ver el video.